El Club Deportivo Orense afronta mañana el partido de ida de la final de la Copa Federación. Lo hará después de las dudas y problemas de un inicio de semana en el que el polvorín en el que se ha convertido el club estalló por los cuatro costados. Insultos entre jugadores y directivos, entre jugadores y el entrenador, e incluso entre el entrenador y familiares de alguno de los jugadores. La guinda la puso la amenaza de plante de los jugadores que hasta última hora pusieron en duda el viaje a Guadalajara. Mil y un problemas para un club deportivo orense que volverá a hacer de tripas corazón y a reponerse en el terreno de juego a una temporada injustificable. Enfrente, un equipo que también aspira al ascenso a la segunda división A. Que no es la Copa Coca-Cola o Danone de Cadetes, a ver, que es la Copa de la Real 13 en España de fútbol, que todos los equipos de segunda B la han podido disputar y todo el mundo quiere ganarla. Y ahora está el Guadalajara y el orense. Un partido del que presumir y al que aferrarse para pensar en positivo en un orense que busca su segundo título de Copa. El primer paso será sacar un buen resultado en el estadio Pedro Escartín.